Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy como no rodamos y hemos estado teniendo una dieta medio intensa, entonces para no perder condición física, vamos a ir a correr. ¿Qué tal? Sí, ya aprietan los shorts. ¿Cuánto vamos a correr? Pues no sé, yo creo que algo leve, ¿no? Medio maratón. Es cierto, como unos 5 kilómetros, nada más. Que se traduce como unos 20 minutos. 30 minutos y vamos leve. Sí, un paso tranquilo. Música. No puede faltar. Short. Por si acaso se ofrece jugar fútbol, pues también ya vamos preparados. Bueno, nos vemos al rato.